Música Hermano, nos perdamos el paso Aunque de rato vamos a llegar Firmes de adelante, marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor Hermano, nos perdamos el paso Hace de rato vamos a llegar Firmes de adelante, marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor La novia está marchando otra vez Como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud del poder de Dios Pues ella y la palabra aún no son La novia está marchando otra vez Como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud del poder de Dios Pues ella y la palabra aún no son Pues ella y la palabra aún no son Pues ella y la palabra aún no son ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Que pereza, dijo Esther En un tiempo como este Determinado estoy a tomar mi responsabilidad En un tiempo como este Cumpliré el mandato de mi Señor En un tiempo como este Necesito estar en consagración total Oh, es que tú naciste Una estrella que brilla en la oscuridad Y una señal Una estrella que brilla en la oscuridad Y una señal de un tiempo como este Este es el tiempo Un tiempo glorioso Un tiempo como este Un tiempo como este Los filisteos se reúnen Para burlarse otra vez En un tiempo como este Un soldado se perfecciona Un soldado se perfecciona En un soldado se perfecciona En un tiempo como este Donde quiera que vayas, Señor, yo iré En un tiempo como este Mi amor, por ti todos lo sabrán En un tiempo como este Camino escogido con los que fueron despreciados En un tiempo como este Cerebro la gracia que hacía en ti Todo tú naciste para repletar mi vida Mujer virtuosa En un tiempo como este Para repletar mi vida Mujer virtuosa En un tiempo como este Este es el tiempo Un tiempo como este En un tiempo como este En un tiempo como este Tenemos el espíritu de profecía Hoy este es el tiempo como este Una estrella que brilla en la oscuridad Y una estrella que brilla en la oscuridad Y una estrella que el tiempo como este Un instrumento en la oscuridad Un instrumento de venganza Un tiempo como este Un tiempo como este Un tiempo como este Un instrumento en la oscuridad 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 Y una estrella que hacía en la oscuridad Un instrumento en la oscuridad En un instrumento en la oscuridad Un instrumento en la oscuridad Es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible vivir sin lugar a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a 200 millones de monos, es posible, es posible. Con Cristo somos más que capaz, es posible vivir sin lugar a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a 200 millones de monos, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible. Con Cristo somos más que capaz, es posible, 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 con Cristo somos más que capaz, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible, 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 es posible y 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